Ha generado el optimismo a partir de intermediaciones, de líderes de todas partes del mundo, para lo único que ha hecho es, cada vez más, digamos, avasallar los derechos de los demás, no respetar los derechos humanos, transformar una democracia inicial en una dictadura, y ahora dice que va a ser una elección de vuelta, como el anterior, sin opositores, para decir que es un presidente elegido democráticamente. La Argentina no va a reconocer esa elección.